Chicos, vamos a hacer la pica fresa más grande del mundo. Vamos a hacer un nuevo récord. Este nadie lo ha hecho. Compramos 10 paquetes y si nos faltan, pues vamos a comprar otros 10 paquetes. Pero yo creo que con esto lo vamos a ajustar. Entonces así vamos a hacerlo. ¡Gracias! Vean esta. Llevamos esta. Deben ser dos iguales. Déjenme ir por lo demás. Chicos, vimos que la mejor opción era derretirlas. Y pegarlas. Puntarle de lo mismo de aquí. Y la vamos pegando. Así fue la mejor opción que obtuvimos para que hagan mamalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!